Inconforme se muestran desde el barrio Santa Isabel por el estado en el que quedaron los árboles luego de lo que pretendía ser una poda, una situación que ha generado malestar en una de sus habitantes quien recrimina la manera en cómo quedaron estos árboles de la polideportiva del sector. Podados no, masacrados, arboricidios, aquí tenemos tres que sirven de zona de paradero de espera de bucetas para los niños de sombra exacta, para la comunidad en general, porque estos son años de esfuerzo que hemos logrado algunos habitantes del sector de acá de Santa Isabel, ceibas que hemos sembrado porque esto antes era desértico, como te decía anteriormente, ceibas que sembramos con algunas personas que incluso ya fallecieron y que es el legado que ellos dejaron para sus hijos y para sus nietos. Creo que el 80% del barrio Santa Isabel pues está inconforme por la forma en que mutilaron que fue lo que siempre digo yo a las personas, la forma en que mutilaron estos árboles si está bien que tenemos una gran problemática en Barranca Bermeja, inclusive aquí en Santa Isabel pero en realidad esa no era la solución. Sí, hay muchas formas de hacer estas jornadas de seguridad, pedir más apoyo a la policía, de pronto gestionar un sistema de seguridad acá en Santa Isabel, pero esa no era la forma. Esta situación se da como resultado de una reunión convocada por el presidente de Junta en la que la comunidad expresó la necesidad de despejar la zona por la inseguridad que se generaba allí. Sin embargo, los árboles del sector quedaron en este estado mientras sus residuos vegetales permanecen en el lugar. Esto fue el día sábado, este sábado que pasó, se hizo el trabajo y bueno pues tengo entendido que este fin de semana se van a podar otros árboles y la idea es que nosotros mismos, los habitantes del barrio, lo hagamos de una manera responsable. Esta poda se hizo para que iluminara de noche, se iluminara esos espacios ya que hay personas que vienen de otros barrios, hay personas que vienen a consumir alucinógenos y la idea era eso, era mitigar, pero en realidad pues eso no es la solución. El parque si se da cuenta es demasiado grande, si no consumen aquí, consumen allá abajo. Lo que vamos a necesitar es más presencia de las autoridades. Inconformidades que se manifiestan por esta situación y que invita a realizar las podas programadas de una manera más acorde a las necesidades de la comunidad, pero también al beneficio de la preservación de la vegetación en zonas públicas de Barranca Bermeja, que bastante bien le ofrecen al clima de la ciudad.